La información en vivo, nos vamos a ir a la Aristides, llega Julián Chabert y seguimos hablando justamente de la despedida a Joaquín Lavado. Repercusiones, Julián, bienvenido al mediodía. ¿Cómo te va? Hola, Juli. Noelia, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Y están viendo a Mafalda, a Susanita, a Guille y Flores que... No, no dije Guille, dije Manolito, perdón, Manolito. Y Flores que han puesto la municipalidad, han venido a limpiar, bueno, a ponerlo bonito porque sabían que iba a venir muchísima gente. Y si tenemos un poco de suerte, mientras hagamos la nota, alguien se va a parar. Porque se paran, sacan fotos. Una mujer lagrimeaba y me dice, me emociona, me emociona por todo lo que significó y significa la obra de Quino en mi vida. Está Diego Gareca, quien es el exsecretario de Turismo. ¿Y por qué Diego? Porque Diego es fanático de Quino y siempre así nos los hizo notar. Y él hizo muchísimos homenajes a Quino y sabemos que ha sido muy importante la obra de Quino en su vida. Hola, Diego, gracias por venir. Me decías, se fue un padre para mí, lo querías mucho y la obra de Quino ha sido muy importante para vos. Bueno, sin lugar a dudas es un día triste. En tiempos difíciles perder a Quino, me parece que Mendoza y el mundo entero, porque si bien lo parió esta tierra y aquí vino también a su último tiempo, el mundo entero creo que hoy se le correrá una lágrima porque hemos perdido a uno de los imprescindibles, como decía Bertolt Brecht. Y la verdad es que sin lugar a dudas el cariño, yo te lo decía recién porque la verdad que lo siento así, es un sentimiento muy personal que tiene que ver con la obra de Quino, no solamente la creación de Mafalda que es mundialmente conocida, sino toda su obra que es magnífica y que tuvimos la posibilidad de homenajearlos en el departamento de Godoy Cruz cuando le celebramos el cumpleaños número 80 ahí en la explanada del Consejo Deliberante y hicimos una feria del libro dedicada a Quino, el año pasado el ciclo Mendoza-Lea-Mafalda, el Citroën ploteado que andaba por todas las ciudades, el Beatle por Mafalda, bueno, la verdad que infinidades de acciones que se hicieron en pos de difundir la obra de un mendocino fundamental, ¿no? ¿Por qué? Una pregunta quizás no tan fácil de responder, ¿por qué crees que es tan universal y tan profunda la obra de Quino y que tiene tanto impacto en tantos países, que se ha traducido a tantos idiomas? Bueno, la verdad que la obra de Quino, uno puede pararse en la referencia de Mafalda y esa niña que ayer, curiosamente, cumplió 54 años, esa maravillosa creación, le sigue diciendo al mundo las verdades que todavía no hemos sabido resolver como sociedades y como la humanidad misma, entonces me parece que el secreto a 54 años de haber creado Mafalda es algo que sigue vigente y es una cuenta pendiente que tenemos quizás a la hora de repensarnos como sociedades, ¿no? Mafalda nos dice muchas cosas que muchas veces escondemos y entonces la maravilla de Quino fue haber creado justamente a un personaje como Mafalda que con 54 años sigue siendo esa niña terrible que nos afloja una sonrisa y a veces nos pone el dedo justamente para que pensemos y reflexionemos. Yo te cuento lo que me pasa a mí, quizás vos que estás del otro lado te pasa algo parecido. Yo tengo las Mafalda en casa de cuando era chiquito la compramos y cada tanto me doy cuenta que estoy volviendo a leer, que la he leído mil veces pero que puedo volver una y otra vez de su obra y te doy otro ejemplo, a ver si sirve. Lo mismo me pasa con El Chavo, por ejemplo. Ese tipo de arte que va más allá de lo evidente y que no va a perder nunca actualidad, que lo podemos ver una y otra vez y siempre nos deja pensando algo. Bueno, yo creo que esa es justamente la mirada de una persona, un ser humano como Quino. Quino es como esas obras únicas, creo que no habrá otro igual. Me pasa con muchos referentes, me pasa como cuando sucedió con Mercedes Sosa o podría pensar en una lista muy grande. Creo que justamente esa condición humana de Quino lo hace justamente distinto y por eso hoy a todos nos duele un poco su partida. Pero creo que también me imagino que a donde esté, donde haya emprendido ese viaje seguramente se encontrará con el Nolo Tejón, se encontrará con Tejada Gómez y con tantos otros, algunos harán música, él seguirá dibujando y seguirá diciendo sus verdades. Y por eso creo que Quino es tan importante, Quino es no solamente la creación de un humorista gráfico, de un ilustrador, de un artista, pero también justamente creo que es la mirada más y mejor acabada que puede haber parido nuestra tierra. Gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Diego Gareca compartiendo su amor y su recuerdo de Quino y de su obra. Y voy a recordar las palabras que dijo su editor, el que era su editor cuando se enteró de la muerte, dijo, murió Quino, la gente buena del mundo, hoy lo va a estar adorando. Gracias, Julián. Gracias, Juli. Muy amable. A ustedes, chicos, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.